Te dije que yo venía y vine Te dije que no me iba y no me fui Te dije que me esperaras y aquí estoy Te dije que yo volví aquí, volví Ismael llegó y no se va Porque vino a poner la gente a gozar Ismael llegó y no se va Porque vino a poner la gente a gozar Ismael llegó y no se va Porque vino a poner la gente a gozar Llegué un poquito tarde, algunos ya se fueron Pero los que vinieron a bailar están aquí Te dije que yo venía y vine Te dije que no me iba y no me fui Te dije que me esperaras y aquí estoy Te dije que yo volvía y volví Israel llegó y no se va Porque vino a poner la gente a gozar Israel llegó y no se va Porque vino a poner la gente a gozar Los muchachos de las luces ya llegaron Y los tipos del sonido están aquí El presentador por mí está esperando No te pierdas hoy lo que te traigo La gente llegó y no se va Porque vino a poner la gente a gozar Ya llegué, yo soy el mismo de siempre El de la rumba caliente, el del bolero y el son Y hoy nadie se va de aquí Y para él llegó y no se va Porque vino a poner la gente a gozar Oye durante cuarenta años con mi voz entretenido A muchos buenos amigos Y hoy vengo a cantarte a ti Y para él llegó y no se va Porque vino a poner la gente a gozar Gente negra, gente blanca, gente linda, gente mía Gente que me dice cantar Hasta que amanece el día Y para él llegó y no se va Porque vino a poner la gente a gozar Oye, meña, la gente está bailando Pues ya llegó su cantante Y la banda está sonando Y ahora no hay quien me aguante Oye, Fabre Muchas gracias por este tema, ¿sabes? Saludos a una cita Eso que vinieron a bailar Ventana aquí Ventana aquí Eso que vinieron a aplaudir Ventana aquí Estana aquí Esos que vinieron a cantar Estana aquí Estana aquí Los que vinieron a hacer la bulla Estana aquí Estana aquí Ahí están, están aquí conmigo Estana aquí Estana aquí Estana aquí Estana aquí Gente blanca, gente linda, gente negra, gente buena Ventana aquí Ventana aquí Aquellos que están gozando Ventana aquí Ventana aquí Vaya mi gente, que rico Ventana aquí Vamos a formar una bulla ¡Gracias!